Bueno, hola chicos, el día de hoy les voy a hablar de este cargador solar este cargador solar que tenemos acá es muy utilizado en los proyectos solares bueno, este cargador es un cargador de 30 amperios que es la corriente máxima que nos podrían generar nuestros paneles se puede conectar, es un multirango, se puede conectar con un banco de 12 voltios o de 24 el voltaje máximo que va a soportar es de 50 voltios generados por los paneles y si conectamos un banco de 12 voltios nos daría una potencia máxima de 390 vatios un banco de 24, una potencia máxima de 780 vatios bueno, aquí tenemos el controlador hay un problema que nos está pasando mucho con este controlador pero que no tenemos claro y es la secuencia de conectarlo para que este no funcione correctamente tenemos que seguir la secuencia que es conectar primero el positivo de la batería, luego negativo de la batería, luego positivo de panel, luego negativo de panel ¿para qué se hace esto? para que el controlador sepa que lo que va a cargar es una batería de 12 o 24 y así mismo puede hacer el control de carga y descarga de las baterías por medio del controlador si no se hace así, él toma un voltaje errado y no nos va a funcionar el controlador bueno, si esto está conectado siempre tiene que mantenerse así tener acá el símbolo de panel solar y esta flechita titilando que nos está indicando que el voltaje del panel solar pasa por el controlador y nos está enviando a las baterías este es el voltaje que está entrando hacia la batería entonces tenemos unas baterías en paralelo serie 24 voltios y para que nos carguen tiene que estar superior a los 25 esta flecha nos indica que nos está mandando el voltaje hacia la carga que serían estos dos pines y aquí tenemos el voltaje para USB para cargar celular de 5 voltios a 1 amperio bueno chicos, si el video les gustó, suscríbanse al canal y nos vemos en otro próximo video ¡Gracias!